Está muy bueno viajar a Buenos Aires y me tengo que preparar para Austria y cosas. Y agradecimiento a mis viejos y a mi padre y al Claudio. Contanos un poquito cómo fue la previa, el entrenamiento, la preparación días atrás. ¿Ha sido intensivo? ¿Cómo lo has vivido? Estuvo muy bueno el entrenamiento porque de acá fui a Buenos Aires primero, después me fui a Santa Rosa La Pampa y después de Santa Rosa La Pampa me fui a Río Negro y ahora me toca volver a Buenos Aires de vuelta. ¿Alguno de los chicos con los que vas a jugar de compañeros, ya los conoces? Sí, los conoce de Santa Rosa La Pampa, con todo. ¿Y cómo lo ves al equipo? ¿Con chances? Sí, más vale. Está muy bueno. ¿Y vos en la cancha en qué posición, en qué lugar jugás? De 8 y de 9. Adelante. Sí. Y para vos, ¿qué significa o qué representa, Yamil, poder representar en definitiva a nuestro país en un encuentro internacional? Yo presento al Río Cuarto y la Argentina. Y la universidad de acá, de Río Cuarto. ¿Y eso te hace sentir orgulloso, te hace sentir bien? Sí, me siento orgulloso porque hay muchos chicos que vienen acá a la universidad que no pudieron viajar conmigo, pero estoy orgulloso porque me voy y cuando venga, después vuelve a la universidad de vuelta.